Bueno, vamos a abrir un espacio nuevo que nos pone muy contento que la gente del Colegio de Farmacéuticos podamos tenerlos aquí cada 15 días para charlar de varios temas relacionados justamente con esta actualidad, con la coyuntura y también con otras cuestiones que tienen que ver con el día a día y los consejos que ellos nos pueden dar. Exactamente. Las presentamos. Sí, Alejandra Berlari, a tu izquierda, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, la tenemos a Mabel Barcia, Secretaria, y su Vicepresidenta, a mi derecha, Analia Basoli. Así las hemos desplegado en la mesa. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero, gracias. Este espacio, Alejandra, de alguna manera va a ser un espacio de difusión del colegio y de puente con la comunidad. Sí, tal cual. Acercate bien al microfono. Sí, siempre hay temas muy interesantes con el tema de la salud en los que podemos hacer un aporte desde la farmacia, desde lo profesional, y entonces esta es una linda oportunidad como para cada 15 días acercar temas que le puedan ir interesando a la comunidad, que a veces van a tener que ver con la estación, que a veces con algunas cuestiones puntuales acerca del medicamento y de la salud. Claro. Y si no, también cosas que van viviendo el mundo de la farmacia y que pueden afectar también en la vida de la gente. Correcto. Siempre hay muchas dudas, y uno, antes de estar informados. Analia, contanos acerca de esta campaña que vienen realizando, de medicamentos. A ver. Sí, el colegio de farmacéutico, junto con la municipalidad y con el sistema integrado de salud, estamos trabajando juntos en la campaña de recolección de medicamentos vencidos y deteriorados. Algo que uno, a ver, creo que yo desde mi absoluta ignorancia los tiraba. Claro. Ahora no, no hay que tirarlos, hay que cuidar el medio ambiente, por eso cada farmacia tiene su cajón de recolección que mensualmente viene una empresa de residuos patogénicos y le hace el tratamiento final adecuado a cada producto. Claro, porque realmente contamina muchísimo. Que lo lleven a la farmacia. Igualmente este es un tema muy lindo para desarrollarlo y con esta, claro, exactamente. Otro de los temas que tiene mucha actualidad tiene que ver con la audiencia que se realizó ayer, ¿fue o antes de ayer? Ayer. Ayer, por el tema de las cadenas de farmacias. Hoy por hoy hay una ley que impide, digamos, para poder sostener a las farmacias chicas, que impide que estas grandes cadenas ingresen a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ha habido intenciones de que esto ocurra. ¿Qué pasó en la audiencia de ayer? Bueno, no, es igual. Ayer fue la audiencia que se realizó, una audiencia pública que fue pedida por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, en donde los amigos de la Corte, así se llama, amicos curai. Amicos curai, exactamente. Que exponían sus argumentos en favor de la ley 10.606 y otros en contra, ¿no? Porque justamente para que los farmachopings entren en la provincia de Buenos Aires, lo que echaría por tierra es la ley nuestra, la 10.606, porque podrían entrar como sociedades anónimas. Y eso, bueno, lo que genera es concentración de poder y atenta contra la farmacia de barrio, que es un poco lo que nosotros queremos transmitir a la gente, ¿no? Correcto. Lo que por ahí podría parecer algo muy bueno para la gente, ¿no? Como un farmachoping y demás. En el fondo, atenta contra la farmacia de barrio, contra la relación. Más que nada con el modelo sanitario, que la provincia de Buenos Aires modelo, diríamos, en Latinoamérica. Porque nuestro modelo está basado en modelos que están en España, en Francia, en Alemania. Es decir, que el modelo de defender la farmacia y que sea, somos el primer centro de salud. Es decir, la primera consulta es antes de pasar al médico, pero no porque nosotros tengamos ese poder. Siempre, sin embargo, la gente pasa por la farmacia y nosotros a él le derivamos a dónde tendría que ir, dónde tendría que recurrir. Entonces, se perderían ese... Esa confianza. Claro, perderíamos ese primer eslabón, que es el contacto con el paciente como centro de salud. Claro. Sí, es la farmacia, es un dicho, pero es así. Claro, pero viste que a veces pasa... En reuniones paneliales vos decís, ¿dónde voy? Me siento mal, bueno, ya te toman la presión y en base a eso... Y te derivamos, seguramente. Claro, exactamente. Bueno, no sabemos en lo más posible que te deriven, pero la gente sale más confiado. No se lo dijo un amigo, se lo decís vos. Claro. O sea, con tu responsabilidad de decirle, bueno, vaya, lo acompañamos, vuelva, lo llamamos. O sea, hay todo un tema que por ahí descongestiona lo que es hospitales, guardias y todo lo demás, porque bueno, nosotros de ahí en más la gente tiene la confianza de pasar primero por la farmacia y después está llamando a su médico. Exactamente. Ese sería lo peor que nos podría pasar en cuanto a la atención para el paciente, pero lo que realmente este modelo mercantilista que está teniendo es la apertura de una ley donde ya nos podríamos ubicar, se podrían ubicar en cualquier lugar. Y al ubicarnos en cualquier lugar perderíamos eso de que las nuevas farmacias estén instaladas en los nuevos barrios y no concentradas donde el mayor público está. A ver, en Buenos Aires a partir de estas cadenas hay muchas farmacias que cerraron, digamos, no sé, ha sido testigo por ahí, no sé, había farmacias de años, de esas que vos decís, hasta qué lindas farmacias por lo estético, ¿no? Moderno desde la atención, pero por ahí con esas, bueno, han tenido que cerrar muchas veces. Sí, tal cual. Y bueno, también nosotros, este modelo del que habla Mabel es el modelo europeo, sanitarista, que es el que sigue en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en Chile vemos que hay tres cadenas muy grandes, porque no es con Pharmacity, es con el Pharma Shopping, ¿no? Correcto. Modelo de farmacias. Sí, sí, sí. Entonces, ya se ve realmente que no ha sido bueno el resultado para la salud pública. De hecho, las intendencias están viendo la forma de ellos poner farmacias porque la chica mediana ha ido desapareciendo. Claro. Entonces, ya sabemos cómo es. Entonces, ¿cómo está el tema? O sea, ¿la Corte tiene que decidir? Exacto. Y el jueves que viene vuelven otra vez a reunir. El miércoles que viene se vuelve a reunir. El 14. El 14. Y no se sabe si va a estar la resolución. Hay otra. Hay otra. En la de ayer fueron los amigos de la Corte. Y el 14 escuchan a las partes. A las partes. O sea, escuchan la parte por Pharmacity y nos escuchan a nosotros a través de COFA y de nuestra presidente. Hay que, sí, perdón Mabel, hay que dejar también claro que esto es algo que se llega a esta instancia. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esta instancia. Es la provincia de Buenos Aires. Porque esto es la... Hay otras provincias que tengan... El problema en este momento lo tiene la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que, digamos, que algunas están liberadas en la ley, tienen otra ley. Y otras que la ley es como esta. Por ejemplo, Santa Fe. Pero a esta instancia llegamos... La realidad es que fue rechazado el pedido de Pharmacity en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. No pensamos que iba a llegar a la Corte Suprema. Correcto. Entonces, bueno. Están con nosotros Alejandra Berlari, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Analia Basoli, vicepresidenta, y Mabel Barcia, secretaria del Colegio de Farmacéuticos, en este espacio aquí en la ciudad. ¿Otro? Sí. Otro de los temas, bueno, que siempre preocupa y mucho es el tema del PAMI, de los abuelos. Hubo acuerdo, no hubo acuerdo, se bajan los precios. ¿Cómo se trata el tema del PAMI? Que es complicado. Sí. El tema del PAMI es complicado, pero bueno, para llevar tranquilidad, las farmacias, por lo menos las pertenecientes al colegio, hemos continuado atendiendo, ayornándonos a las modificaciones que el PAMI va queriendo y resaltando que para todos los pacientes desde hace ya unos meses, el precio público del medicamento es para, o sea, tiene un precio público el medicamento y hay un precio de valor para PAMI. Que eso es, llega el paciente a buscarlo y automático es más bajo. O sea, hace más o menos unos seis meses que estamos con eso y en este nuevo convenio donde PAMI ha firmado directo con nuestras entidades y con los laboratorios, hay como un acuerdo de que este precio de PAMI se vaya ayornando a medida que el tiempo va transcurriendo mensualmente, cosa que no pasaba, pero eso es una interna más o menos como que de la negociación, pero en sí el PAMI está atendido por todos. Sí, por ahí contarles a la gente que en este momento, porque el nuevo convenio empezó el primero de noviembre, entonces también cambiaron los sistemas. El validador, el que autorizaba las recetas, que hasta entonces lo tenía la industria farmacéutica, ahora lo tiene el PAMI. Eso ha hecho que todos los sistemas tuvieran que adecuarse de todo el país a esta nueva metodología. Entonces, a veces va a pasar que van a venir a la farmacia y va a haber algo, o que se cayó un poquito el sistema o que hasta... Hasta que comienza a funcionar el sistema. Exacto. Pero no es que... No, no, no. Simplemente los servicios están siendo dados como siempre, pero a veces sucede y cada vez menos, porque esto empezó el primero, estamos ya 8. Se va a ir aceitando de abajo. Hay que tener un poquito de paciencia, pero se va a ir aceitando. Bueno, pero lo bueno que pagan menos, que vale menos que lo que vale al público. Y que hay mucha opción para un mismo medicamento, una misma droga, misma dosis, hay muchas opciones de valores. Y lo puede elegir el mismo abuelo. Exactamente. Por supuesto, supervisado por farmacéutica. Obvio. Ya nosotros por ley podemos, ante una receta prescripta de una determinada manera, buscar lo que el afiliado prefiera. El otro día fui a una farmacia, un determinado medicamento costaba 230 pesos. Dice, ¿por qué? Me decía una de las chicas, ¿por qué no llevas esto? Cuesta 98 y es lo mismo. Sí, un buen laboratorio. Bueno, eso es lo bueno, digamos, de la farmacia del barrio de confianza. Sí, nosotros inclusive estamos dispuestos a veces... Tiene que preguntar, la gente se tiene que animar, tiene que venir al mostrador y decirnos... ¿Cuánto vale? 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 Está el genérico. Bueno, está vigente esa ley. Está vigente. Pero no se usa. Sí, lo que pasa es que bueno... Sí, sí, hay que poner... Pero el médico... En general, el médico te escribe por nombre de droga. Lo que sucede es que por ahí el abuelo está acostumbrado a tomar siempre ese color de medicamento, ese color de pastilla y para que no se confundan, generalmente quiere llevar el mismo. Claro. Quiere poner. Bueno, acá empezamos. Vamos a seguir charlando con la gente del Colegio de Farmacéuticos. Tenemos que seguir hablando de la campaña de Medicamentos con Tiempo y bueno, las novedades que vayan surgiendo desde ya lo... O las preguntas que por ahí la gente... Preguntas de la gente. Claro, sí, nos mandan y después nosotros las vamos guardando. Correcto. Muy bueno. Alejandra, Analia, Mabel, muchísimas gracias. No, 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 gracias. Muchas gracias. El espacio del Colegio de Farmacéuticos, ¿eh? Charlando con nosotros, bueno, en 15 días vamos a volver a charlar. Perdón, si hay alguna novedad antes, sobre todo el tema de las cadenas y eso, lo charlamos cuando sea necesario. Sin duda.